Hola chicos, ya estamos aquí. Quería decirles que nos queda poquito para aplaudir. Y claro, antes de nada, pues comentarles que estamos súper, súper, o yo por lo menos estoy súper contenta porque nos quedan unas poquitas horas para salir. Vamos ya a salir de aquí de la cueva a poder correr por el parque. Bueno, no se puede correr mucho. Se puede alcanzar hasta el kilómetro, un kilómetro como mucho. O sea que podemos salir, los que tenéis niños, solo con tres niños de hasta 14 años. Y los niños están súper contentos, súper, 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 o por lo menos yo lo veo en la tele que se escucha y por aquí alrededor de los vecinos. Y aprovechar decir también que tengo yo, claro, unos dos hermosos niños, bolas de pelusa, que se los presentaré mañana. Mañana que son tan hermosos los niños de pelusa. Entonces se los presentaré mañana porque mañana tengo que sacar a pasear. Hola, nada, en vista que se cortó el vídeo, quería decirle que mañana, pues eso, estamos contando las horas para que llegue el día de mañana, domingo, y podamos salir. O sea que mañana os presento, como bien dije, a mis dos cachorros peludos, peludos, fantástico. Bien, nada, pues eso, ya tocará aplaudir. Dicho esto, pues nada, pasaré la grabación al dueño del canal, que es un vecino, que es muy exigente, un vecino, compañero de piso, tendré que trasladar hasta él. Entonces, por mi parte, hasta luego, ya nos veremos, bye. Muy buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo ya. Y ahora, hoy vamos a intentar, pues, jugar y ganar. Eh, Flink. Pues, encierro a este porque no se calla. ¡No! No se calla, no. Tú, que no se calla. Ey, you bitch, you motherfuckers ahora, you know that. Vale, entonces, vamos a jugar Operación Kao, que voy a silenciar. Ey, yo. ¡Tú! ¡Vipi, vipi! Vale, él era el que gritaba, ¿no? Pues que grite en otra parte, ¿no? Bueno, pues, como veis, por fin he conseguido, en el anterior vídeo, a Amidas. Meje, este, está ayudando aquí a molestar, así que también va a su casa. Tío, es que tengo un equipo más malo en el reje, este, nivel 99, donde tendría que el nivel 84, bueno, 100 o como máximo. O estrés, constructor. ¡Tú, los materiales! ¡Tú, los materiales! ¡Tú, que ahora tengo que ir sin más! ¡Buenísima! Me voy a ocultar aquí porque tengo un miedo. ¡Tú, cárgate, lobo, que vamos ganando! Si nos matas por tu... ¡Buenísima! Bueno, chavales, después de esta partida vamos a echar algunas más y luego... ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vamos a jugar algunas partidas más y os enseñaré a hacer desafíos, algunos desafíos Vamos a intentar ganar esta, porque la tenemos muy mal, la que nos han remontado, es de la temporada 4-3 y yo a finales de la 3, pero bueno, vamos a intentar, que no nos matemos, que no nos matemos, y justo lo que digo, lo hace tío, que noobs Tío, es que tengo una basura de equipo, es como en el otro vídeo tío, que tenía, a uno más malo que yo quise, mira, aquí estoy quedando grande, 3-3, no tengo problema, ¿sabes? Este tiene, escopeta Si es que tenía la XP justo ahí, que basura de equipo, te lo juro, ¿sabes que me voy a jugar con los nudos? Voy a jugar con los nudos tío, porque no me quedo Ahora, si que me voy a poner en serio, si que me voy a poner en... En 3 minutos, pues, voy a intentar hacer una partida, va a ser como la primera partida, y la segunda, ya la definitiva, ¿vale? Que haré... El otro vídeo, ¿vale? Y logramos cada día... Tío, que no me voy a aceptarla, perfecto... Pero bueno, vamos a intentar... A jugar... A jugar... 2, o 3, ya lo han quitado... ¿Quién han quitado el modo creativo? Y el, y el este... Lo han quitado... Bueno, vamos a unirnos con el... Por favor, hay muchas personas... Por favor, hay muchas personas... Dejame... ... Dejame... Tío... ¡Voy a intentar hacer la partida! Acabarla... Y ahora me está apuntando a decairme... ¡Para ello! Tío... 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 Bueno, chavales, vamos a contar en 3, 2, 1, ya está la observación.